Música Señoras y señores El día de hoy vamos a hablar de cómo utilizar al Silver Surfer de manera correcta En este video vamos a hablar de sus habilidades, de su habilidad singular, de sinergias importantes, cómo usarlo de manera correcta Y finalmente, para todos aquellos que les interese, la historia de Silver Surfer De dónde sale, cómo se llama realmente, cuáles son sus sueños Ay, qué triste, qué profunda historia Realmente su historia está muy interesante, entonces para los que les interese, espérense al final Para que se entretengan y aprendan de Silver Surfer Así que sin más, vamos a comenzar Pasivo Silver Surfer recibe cero de daño de las desventajas de hemorragia, congelación y ola de frío Cada una de estas desventajas cuentan como una mejora única para las habilidades de Silver Surfer Cada golpe de Silver Surfer hace un daño de ráfaga energético por cada mejora única que tenga Silver Surfer O sea, que mientras más mejoras tenga, más daño hará de este tipo Mejora de poder cósmico Al inicio de la pelea, Silver Surfer genera una mejora de poder cósmico indefinida O sea, no hay un límite de tiempo para que se acabe Pero si por alguna razón esta mejora termina, entonces se volverá a activar en 9 segundos Mientras está activa la mejora de poder cósmico a Silver Surfer Le comenzarán a aparecer mejoras pasivas, que aún no están activadas O sea, que de esta manera no tienen ningún efecto Y cambiarán la mejora cada 2 segundos El orden de estas mejoras es el siguiente Cada que se llega a consumir la mejora de poder cósmico La mejora pasiva que esté en ese momento Se activará y generará 3 desventajas de demolición Reduciendo la armadura del defensor por 12 segundos Mejoras rotativas Por cada tasa de poder por combate Aumenta el poder que generas al golpear al defensor en 15% por 15 segundos Por cada furia que tienes, aumenta el ataque de tu luchador por 24 segundos Y finalmente por cada robustez que tienes, aumenta tu armadura por 24 segundos Cada que actives una mejora pasiva que no haya sido activada antes Entonces reiniciará las demás mejoras activas Permitiendo que estén más tiempo activas Cuando se carga el ataque fuerte Si la mejora de poder cósmico está activa Entonces esta mejora se consume Y Silver Surfer ganará una mejora de incorpóreo Permitiendo que todos los ataques del defensor puedan fallar por 1.1 segundos Aparte, se generará una mejora de la pasiva que esté en ese momento Especiales Durante los especiales se detienen las mejoras activas Todas las pasivas aún no activas Y el tiempo para volver a generar la mejora de poder cósmico Especial 1, Especial 2 y Especial 3 Al lanzar el Especial 1, si está activa la mejora de poder cósmico Entonces se generan dos ventajas que esté actualmente como pasiva Si hay activo mínimo 3 mejoras únicas al lanzar este especial Entonces Silver Surfer gana una mejora de vigilancia Que permite que sus ataques no fallen por 12 segundos Al lanzar el Especial 2, el daño energético que haces de ráfaga aumentará en 180% Durante este especial Además, si Silver Surfer tiene mínimo 3 mejoras únicas Entonces al lanzar este especial Silver Surfer conseguirá una mejora de imploqueable por 4 segundos Al lanzar el Especial 3, Silver Surfer gana una mejora de aptitud Permitiendo que aumente la potencia de furia, robustez, precisión y tasa de poder por combate En 25% por 24 segundos Habilidad singular La habilidad singular de Silver Surfer lo único que hace es aumentar la potencia de todas las mejoras de Silver Surfer O sea que si tienes una furia vas a hacer aún más daño Si tienes una robustez entonces vas a recibir aún menos daño Y si tienes tasa de poder por combate entonces vas a generar aún más poder cada que ataques al defensor En mi opinión Silver Surfer no necesita la duplica Si solamente lo van a utilizar por utilidad Pero por otro lado si lo van a utilizar para el daño entonces si la necesita Por lo tanto dependiendo para qué lo quieren Dependerá si necesita la duplica o no Sinergias importantes La sinergia con Terrax o con Airwalker Una vez por pelea si Silver Surfer fuera a perder más del 25% de su vida en un golpe Entonces en vez de eso se consumirá su mejora de poder cósmico y le otorgarán una mejora de indestructible por 6 segundos Permitiendo que Silver Surfer no reciba ningún daño durante esos 6 segundos Ahora cómo utilizarlo de manera correcta Cuando inicia la pelea lo primerito que deben de hacer es cargar el ataque fuerte Para que la tasa de poder que generan al atacar sea mayor Lleguen al especial 1 y cuando se active la mejora de poder cósmico y esté la pasiva de furia Entonces lancen el especial 1 y de esta manera harán más daño mientras esté activa esta mejora Que en mi opinión es muy sencillo mantenerlos activos Después de esto lo que deberán hacer es apuntar al especial 1 otra vez Y otra vez lanzar el especial 1 cuando tengas la mejora de poder cósmico y esté una pasiva que aún no tengas activa De esta manera la duración de las furias se reiniciarán y podrás seguir haciendo más daño durante la pelea Cuando tengan dos mejoras únicas distintas entonces apunten al especial 2 Y si por alguna razón pierden una mejora que probablemente sea la de tasa de poder por combate Porque esta dura menos Entonces antes de lanzar el especial 2 carguen el ataque fuerte para que de esta forma tengan dos mejoras únicas distintas Y al lanzar el especial 2 este ataque será imbloqueable Después de esto solamente repitan el proceso ya dicho En mi opinión Silver Surfer es muy bueno contra defensores o peleas donde hay mucha ola de frío, congelación o hemorragia También es bueno contra defensores que tienen habilidades de incorpóreo Y debido a que este personaje obtiene muchas mejoras y de forma rápida También es bastante útil en misiones donde se necesitan muchas mejoras Para hacer daño o para que se beneficien de alguna manera Silver Surfer quizás no es el mejor cósmico, quizás no es el mejor personaje de todo el juego Pero en mi opinión si tienes a Silver Surfer y es tu primer 5 estrellas o tu primer 6 estrellas Pues bueno déjenme decirles que son muy afortunados porque es muy útil Y va a ser una aceptable cantidad de daño Aparte este muchachón tiene un prestigio muy alto Y realmente es el personaje que tiene más prestigio Prestigio en todo el juego Al menos en este momento Entonces si ustedes buscan prestigio aquí está su muchachón Y pues bueno esta fue la manera de utilizar a Silver Surfer Ahora de aquí en adelante vamos a hablar de su historia De su origen De sus raíces Nunca olvides de donde vienes Silver Surfer es un personaje del universo Marvel creado por Jack Kirby Y Stan Lee Su primera aparición fue en Los Cuatro Fantásticos Número 48 En la fecha de marzo de 1966 Ahora el personaje de Silver Surfer originalmente Nace con un personaje llamado Norrin Rav Norrin es un joven astrónomo del planeta Sen La Los habitantes del planeta Sen La Es una raza de humanoides Que pueden vivir durante muchos años Y aparte están tecnológicamente muy avanzados Están viviendo en un mundo donde no hay delincuencia Donde no hay enfermedades Donde el hambre no existe Y la pobreza no es nada más que una pesadilla Pero todo eso va a cambiar en la vida de Norrin Ya que la madre de Norrin Elmar No le gustaba ese ambiente donde no vendían comida con grasita Todo era saludable No estaba la emoción de vivir al extremo Y aparte toda esa sociedad Bien hipócrita Que hace parecer que todo está bien Pero no, no es así La madre de Elmar no estaba contenta en ese lugar Y lamentablemente se suicidó Norrin era un joven muy, muy inteligente Se aventuró a buscar el conocimiento El progreso Y los logros En lugar de seguir viviendo como vivía su mundo Que era un lugar sin rumbo Pero lo que este brillante chamaco no esperaba Era que su padre Había tenido otra amante ¡Oh! ¡Qué goloso! Y también había tenido otro hijo Que Norrin desconocía Además Su padre fue culpado por plagio ¡Ah! Así te deberían de culpar a ti también Negan No eres original No manches Julio Profe También tiene un canal Le copiaste Negan No eres original Después de que su padre fue culpado Este decidió suicidarse Y dejar solo a Norrin ¡Ay chiquito ven acá! Yo te abrazo No estás solo Por todos estos actos Hicieron que Norrin Se volviera un rebelde Cruzaba la calle sin voltear a los dos lados Se pasaba el semáforo rojo Se estacionaba en lugares para discapacitados ¡Ay! ¡Qué malo! Y también comenzó a buscar el desafío Y la lucha Pero todo cambió Así como la canción de Camila Cuando una nave extraterrestre Destrozó las defensas del planeta Zelda Y esta nave extraterrestre No era de nadie Más que De Galactus ¡Vámonos! Que aquí se van a armar los pu... El chavo Norrin Se armó de valor Y se enfrentó al gigante De Galactus Y le dijo ¿Qué pasó señor? ¿A qué viene a visitarnos? Ya váyase Que nomás nos está espantando Y el Galactus le dijo No ni madres Yo me los voy a ch... Y rápidamente Norrin le interrumpió Y le dijo Que si lo dejaba ser su heraldo Y buscar nuevos mundos Para que Galactus Se lo cenara A cambio Que no destruyera su planeta Galactus accedió Y le dio poderes cósmicos Lo volvió plateado Y le entregó un vehículo En forma de tabla de surf Y así fue Como se convirtió En Silver Surfer Y juntos Partieron de ahí En búsqueda De Deliciosos planetas ¡Ay qué rico! Al inicio Silver Surfer Buscó planetas Que no tenían seres vivos Pero que el planeta Tuviera suficiente energía Para poder llenar A Galactus Pero después de mucho tiempo Estos planetas Comenzaron a ser Más difíciles de encontrar Porque varios de estos tipos De planetas No tenían energía suficiente Para satisfacer A Galactus Así que Silver Surfer Comenzó a ofrecerle Planetas Que tuvieran Seres vivos Pero poco desarrollados Así como animalitos Pero aún así El Silver Surfer Con su corazón de pollo Sentía muy feo El Galactus Comenzó a manipularlo Telepáticamente Para convertir Su corazón de pollo En corazón De piedra ¡Ay no! ¡Qué peor que te quiten Los sentimientos! ¡No! Y así fue Como Silver Surfer Comenzó a llevar a Galactus Hacia planetas Muy poblados Y desarrollados Y uno de ellos Fue la Tierra Pero una vez en la Tierra Con la ayuda De los cuatro fantásticos Silver Surfer Recuerda Que fue manipulado Y decide defender A la Tierra De Galactus Galactus se enoja Y lo castiga Desterrándolo En la Tierra ¡Para siempre! Silver Surfer Intenta escapar Varias veces De la Tierra Pero no lo logra Por una barrera Que puso el Galactus Alrededor de la Tierra Por lo tanto El Silver Surfer Decide Intentar agarrarle Cariño al planeta Donde se encontraba Y empezó a vivir Varias experiencias Como por ejemplo Doctor Doom Lo traicionó Trató de hacer Ese amigo de Hulk Pero el grosero No quiso Crea sin querer A un villano Y harto de todos Estos acontecimientos Y de la humanidad Silver Surfer Se revela Contra la Tierra Y comienza a ser Un malo Un villano Un grosero Pero es derrotado Y se da cuenta Que lo que hizo Estuvo mal Y una vez más Se volvió bueno ¡Qué buena onda! Después de los cuatro Fantásticos Lo ayudan a salir De la Tierra Y ahí es Donde se entera Que el berrinchudo De Galactus Había destruido Su planeta ¡Ay! Estos chavos Hasta parecen niños Silver Surfer Decidió Volverse el defensor Del universo Volando Por los confines Del universo Silver Surfer Ahí es donde Conoce a Nova Que es la nueva Heralda De Galactus Y la invita Por un cafecito Y toma la barbón Que amanecen juntos Y se enamoran ¿O sea que Silver Surfer Tiene novio? ¡No! Es esta Nova No este Más tarde Silver Surfer Salía a un grupo De los ancianos Del universo Que tienen como integrantes A unos personajes Que conocemos todos Como el campeón La hija del coleccionista Karina Korvac El coleccionista Ego el planeta viviente El gran master Y otros tantos personajes Bien potentes O sea Se podría decir Que el Silver Surfer Estaba pasando Todos los actos Del juego Silver Surfer Junto con este equipo De payasos Se enfrentaron A Galactus Después terminaron Con las gemas Del infinito Thanos resucita Y se roba Todas las gemas Del infinito Volviéndose El amo De amo Del universo Y aquí Es donde comienza La película De Infinity War Oye Pero las películas Y los cómics No tienen nada que ver ¿Ah no? ¿Y dónde estaba El chapulín colorado En Infinity War ¿Eh? A ver Explícame eso Silver Surfer Es insuficiente Para derrotar a Thanos Hasta que llega Adam Warlock Y le da Sus nalgaditas Después de todos Estos acontecimientos De Thanos Y las gemas Del infinito Silver Surfer Conoce al nuevo Heraldo Morg Y salía Con los demás Heraldos pasados Para darle En su mother Pero el Morg Se fue a la tumba Junto con la amada Del Silver Surfer La Nova Ay pobre Silver Surfer Seguro su corazón Ya está hecho pedacitos Ahora ¿Quién lo va a salvar A él? Tiempo después Silver Surfer Llega al planeta A sacar Debilitado Por el portal Que lo lleva ahí Ahí es donde Los habitantes De ese planeta Le pusieron Un disco de obediencia Suprimiendo Sus poderes cósmicos Para que después Lo metieran A un campo De pelea A pelear Contra los Warbound Y contra Hulk Ay Hulk ¿Qué haces ahí? Warbound Es el equipo de pelea En el cual está Hulk Korg Y Mick Y otros que no nos importan Esta no fue la única ocasión Que pelearon Ya que en la serie de Hulk Hubo varios enfrentamientos Saliendo generalmente Victorioso El Silver Surfer En una de estas peleas Silver Surfer Logra absorber De Hulk Toda su radiación gamma Y utilizarla Para volverse Más fuerte Y así Intentar atravesar La barrera Que Galactus Había colocado Alrededor de la tierra Lo cual Logró hacerlo Pero al ver Que Bruce Banner Se estaba muriendo Sin la habilidad De volverse Hulk El corazón de pollo De Silver Surfer Lo obligó A regresarse Y salvarlo Devolviéndole La radiación gamma Radiación gamma Que le había quitado Finalmente Silver Surfer Vuelve a sacar Donde se encuentra Al hijo del Hulk El Scar Que actualmente Es un dictador Del planeta Y tiene el poder De controlar La tierra Silver Surfer Porque es bien buena persona Y bien noble Se mete donde no le incumbe Y le roba su poder Y lo encierra En lo más profundo De sacar Scar Bien enojado Logra darle una guamisa Al Silver Surfer Y lo vuelve su esclavo Su perro Su gato Su cucaracha Su gusano Su florecita Oye oye Pero eso no tiene nada que ver Este Pues no se Al final Silver Surfer Consigue liberarse Y manda a Scar A la tierra Fin Pero bueno A mi no me importa su historia Yo lo que quiero saber Es sus poderes Quiero saber si le puede ganar Al Goku Y al Naruto Fusionados juntos Pues bueno Silver Surfer Tiene el poder de absorción Y manipulación De radiación Y energías De las cuatro fuerzas Fundamentales Del universo Esto le permite a Silver Surfer Poder absorber cualquier cantidad Y tipo de energía Ya que el vive de energía Entonces esto le permite Básicamente vivir La absorción de energía Igual le permite A su cuerpo Tener una forma así Bien fuerte Bien musculosa Bien sexy Silver Surfer También tiene super fuerza Pero a niveles Inimaginables Si Silver Surfer No se toma su energía De la mañana Entonces va a tener Una super fuerza Super humana Pero si se toma Sus vitaminas Entonces Su fuerza puede igualarse A la de Thor O a la de Hulk Silver Surfer Tiene super resistencia La piel de Silver Surfer Es impenetrable Tiene super velocidad Esta super velocidad Le ha permitido viajar Por distintas dimensiones Y a través del tiempo También tiene agilidad Y super reflejos Puede detectar la energía Y seguirla Así como un perrito Tiene super sentidos cósmicos O sea que puede escuchar Ver Oler Todo A distancias Hipergalácticas Así que si van a hablar Mal de él No digan su nombre Silver Surfer También tiene regeneración Básicamente pueden Despedazar a Silver Surfer Pero este puede Regenerarse Sin ningún problema A ver ¿En dónde está Esta función Kabam? No manches Esto lo haría Bien potente Responde Silver Surfer También puede Atravesar objetos Silver Surfer También puede Lanzar rayitos Piu Piu Que incluso Pueden destruir Planetas Crea escudos Protectores Puede crear Agujeros Negros Puede curar A seres vivos Que estén a punto De morir También tiene Capacidades mentales Se puede comunicar Telepáticamente A largas distancias Y también puede Resistir control Mental De los psíquicos Finalmente La tabla de Surf Básicamente Es una extensión De Silver Surfer Y todos los poderes De Silver Surfer También los tiene La tabla También la tabla Puede guardar Materia dentro De ella E incluso Destruirla Cabe decir Que Silver Surfer Podría volar Sin la tabla Pero eso haría Que gaste Energía Aunque yo creo Que lo hace Porque está enamorado Realmente Y no lo quiere admitir Ay que tórtolos Yo quiero ser El padrino De la boda Y pues bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que haya sido informativo Que les haya servido Pónganme en los comentarios Como les fue Ya les gustó usarlos Ya les gustó Por ver su historia Por ver que está enamorado De su tabla A poco no En la descripción De mi video Están mis redes Sociales Para que me escriban Y nos pongamos De acuerdo Para que nos pongamos A ver una película Juntos Nada más una Espero que estén bien Yo soy Negan Y recuerden Que todos y cada uno De ustedes Suscriptores También son Negan Adiós 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 Adiós